José Luis Me llamo José Luis Soy religioso de los reparadores Nací en Burgos pero me he criado siempre en un pueblo de Burgos que es donde están mis raíces que se llama el Medillo de Roa está en la ribera del Duero cerca de Alanda de Duero y mi nombre es José Luis todos me llaman Jerry soy conocido así por la gente que me conoce y aquí estamos ahora estoy aquí en Salamanca porque como religioso que soy vamos de comunidad en comunidad, nos van trasladando nuestros superiores y trabajamos en distintas comunidades que tenemos en España mi vocación como todos los niños de muchos pueblos de Castilla cuando terminamos la primaria en la escuela del pueblo pues a veces nuestros padres nos buscaban un espacio un sitio para continuar con nuestros estudios y yo fui a un colegio de los reparadores que tienen venta de baños en la provincia de Palencia que está relativamente cerca de donde yo vivía y bueno pues allí continué estudiando de venta de baños con los reparadores fui a Alba de Tormes a hacer el bachillerato y después del bachillerato pues bueno pues son de estas cosas que vas haciendo no sé, vas dando pasos son propuestas que van surgiendo en la vida de cada día también en nosotros los reparadores pues nos hablaban de ellos y nosotros compartíamos la vida también con ellos como comunidad religiosa y bueno pues poquito a poco continúas en tu vida no me considero nada extraordinaria mi vocación ni nada por el estilo sino que vas dando pasos y en un momento dado pues hice el postulantado hice el noviciado profesé y bueno me incorporé aquí a la comunidad de Salamanca la comunidad donde estábamos los estudiantes estudiando estudié en la pontificia a los tres años tuve una experiencia comunitaria nosotros teníamos siempre nuestra primera experiencia de vida comunitaria como religiosos al poco de empezar la teología estuve en Valencia trabajando allí estudié en un colegio universitario que teníamos una residencia universitaria y la parroquia fundamentalmente allí estuve tres años estudié trabajo social en la facultad de Valencia cuando terminé volví a Salamanca terminé la teología y cuando terminé la teología me trasladaron mis superiores a Alba de Tormes a trabajar con con los chavales allí en la enseñanza y en Alba de Tormes estuve dos años allí me ordené de sacerdote y bueno continué un proceso de Alba de Tormes fui otra vez a Valencia a trabajar a la parroquia ya ordenado de sacerdote allí estuve cinco años volví aquí a Salamanca estuve un año después estuve en la educación y en la formación de los chavales en venta de baños en el seminario de allí fui a Torrejón de Ardoz también a trabajar a la parroquia otros seis años en Torrejón de Ardoz en Madrid una parroquia que llevamos nosotros de Torrejón de Ardoz volví otra vez a la enseñanza a venta de baños a Salva de Tormes y bueno y al final pues en el 2020 si en septiembre de 2020 me trasladaron aquí a Salamanca y aquí estoy en la parroquia de los Dolores y bueno pues esta es un poquito mi trayectoria no es creo que el ministerio sacerdotal es una vocación que cuando la sientes o la vives y das el paso yo cuando me ordené tenía 30 años tampoco era ningún chaval pues te aporta una riqueza muy grande y sobre todo muchas posibilidades de de bueno pues de hacer posible lo que decimos muchas veces la buena noticia de Jesús pues en aquellos sitios en aquellos lugares en aquellos espacios donde estás que no siempre tienen por qué ser típicamente pastorales o parroquiales yo he vivido también en los centros educativos mi opción de vida religiosa y sacerdotal y también pues hay tareas ¿no? y siempre siempre entiendes que con tu vida eres signo de de luz y signo de Jesús y con tu vida la que sea no es una vida perfecta porque no es perfecta la vida de nadie pero si es una vida significativa toda la vida son significativas y yo creo que que además el el ministerio creo que todos lo debemos hacer tal y como somos tal y como Dios nos ha dado a entender y y con la riqueza de cada día y con los tropizos de cada día y y siendo y siendo lo que somos si sentimos que Dios nos ha elegido para esto pues vamos a vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo tal y como Dios nos ha creado ¿no? nos ha dado vida y nos ha dado forma ni mejor ni peor y yo creo que esa es la gran riqueza y creo que a la vez es la no sé la gran riqueza pero pero también es no sé es una sencillez es la vida en sí pero no es ni mejor ni peor que otras ni ni distinta simplemente es la que es y bueno y desde ahí pues seguir construyendo Reino de Dios no sé no sé no sé Gracias por ver el video.